El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia para hacer cumplir la Constitución Política del Salvador. Dicho en otras palabras, la Fuerza Armada está para cumplir, hacer cumplir la Constitución Política, no para incumplirla, ni para colaborar en que otros la incumplan. Por consiguiente, el poder total no está en juego, ya que se encuentra repartido en los diferentes grupos que lo detentan, propio de una sociedad establecida, empresa privada, medios publicitarios, poder financiero, Fuerza Armada, gremios, iglesias, transnacionales, marco legal establecido, sociedad civil, etc., etc., etc. No nos atemoriza que gane un partido que gane el otro, sobre todo con el cerrojo constitucional que evita el cambio fácil de la Constitución y que nulifica cualquier intento de un cambio oneroso del sistema. Quien intenta prorrogar su mandato, lejos de aumentar su poder o perpetuarse en él, conseguiría lo contrario, incluso el ser depuesto y desprestigiado. La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecido en la Constitución. ...artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Que si alguien intenta cambiarlos, yo dudo que alguien lo intente. Además, nosotros no somos de palo, tenemos que actuar en ese momento y hay instituciones que nos pueden y que pueden defender el orden constitucional. Pero de todas maneras, si alguien lo intentara, sería un resultado fallido. Pero no creo saludable proponerlo ahora, ni cambio alguno aún permitido debido a la efervescencia política actual, lucha entre poderes, desconfianza mutua y cercanía a las elecciones.